Música Mi último aliento yo lo daré Para mostrarte el cielo entero En las nubes contigo me recostaré Y nos colamos con la brisa Y navegamos con el viento Tiene la intensidad de tus ojos Quema más que el fuego y se refleja en vidrios rotos Prometo que un día abrirá los ojos Y aprecierá los tomos rojos que ofrece el cielo Entre las sombras mi amor Tú eres el mayor destino Caballo, caballo Por eso es que mi amor me recuerdas tanto Y yo caballo, caballo Nos colamos con la brisa Y navegamos con el viento Y nos colamos con la brisa Y navegamos con el viento 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 No me slashe stars, no me slashe stars